¡Vámonos! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Me cuento de tu laberinto Se volvió cantela Se quedó dormida Y no, acabó la vela Me cuento de tu laberinto Se volvió cantela Se quedó dormida Y no, acabó la vela Que tu natura, tu natura Y no, acabó la vela Porque estamos celebrando ¡Cumpliendo la vida de tu laberinto! ¡Qué pasó! Se volvió cantela Se quedó dormida Y no, acabó la vela ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Mi corazón, mi corazóncito Algo más linda ¡Rica! El cuarto de tu laberinto Se volvió cantela Se quedó dormida Y no, acabó la vela ¡Aquí está en tres! 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 Que murió la vela Se quedó dormida y no Apagó la vela Vida conmigo, vida conmigo Felicidades de mi vida Vida conmigo, vida conmigo Felicidades de mi vida Esta es la muy preciosa Esta es una maravillosa Y todo el mundo está aquí gozando Todo el mundo está vacilando Hasta la monja me va bailando Hasta la diva vela que está Todo el mundo está vacilando Todo el mundo está vacilando Toda tu venida Aquí está presente en mi vida El pueblo de Dios Se corrió la bandera Se quedó dormida y no Apagó la vela Vida conmigo, vida conmigo Vida conmigo, vida conmigo La ropa y la ropa Le broma, venga conmigo El perro, la clase y el pobre Le broma, venga conmigo El pueblo de Dios Para poder ser La ropa y la vela Que aquí señores Que poderos Que yo me sigo Que esta en la región Y ver de Quintero La mejor Para llegar a los momentos Señoras y señores De escuchar el sabor De la regla de esta noche Ustedes saben quién es Ustedes lo saben La merecida presentación Es los huevos Es los huevos Verda Quintero Señoras y señores Seguros Guijo Mexico Primero ¡Gracias! 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 Bueno, Vertica, después de esto, tiene una palabrita. Ya la palabrita se ha hecho. Oye, escuchen a Verta que ya les tiene un mensaje. Sigue así. Dile algo a todas esas amistades, a tus familiares. Dile algo, esta es una noche histórica para nosotros, diga algo. No, solo me queda agradecer la presencia, la energía y el aspecto de todos ustedes esta noche. Ya saben que no estamos celebrando cumpleaños, no estamos celebrando muertes, estamos celebrando el trabajo. Que todos, que todos ustedes. Pero él es un adoptado. Me ha dejado de morir a todos los paraíso que están aquí presentes, a los profesionales, a la familia, a todo el mundo. ¡Laura! ¡Vamos a transformar este país! ¡Laura, que se esperamos! ¡Laura, que se esperamos! Es histórico, lo vemos. Es la que nos vemos en los dos días, en los dos días, en los dos días. Pero vamos adelante, porque tenemos fuerza, tenemos ganas. Tenemos ganas de transformar el país, es un mejor país para todos. ¡La verdadera! ¡Venga! 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 Gapelita, 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 Gapelita. ¿Qué tal? Ok, eso empieza. Buenísimo, porque eso no será la llave. ¿Sabes qué llama? Llave es que todo el mundo se sube, todo el mundo canta, todo el mundo disfruta, todo el mundo improvisa. Y tenemos aquí otra fecha.